AgroExpo Coopasam, desde Mingaponá, Alto Paraná. Es organizada por Cooperativa Coopasam. Estamos aquí en la cuarta edición Coopasam. Realmente un gusto poder acompañar este emprendimiento. Entendemos que este es un esfuerzo mancomunado de varios productores, 327 productores asociados en cooperativas que están llevando y demostrando un poco al país. Porque siempre digo que todas las expodinámicas, donde vos tenés las parcelas demostrativas, donde mostrás lo mejor en maquinaria, lo mejor en última tecnología, aplicación de productos. Igualmente el material genético hace con que esta sea una muestra para el país. Yo creo que este es el camino por el cual Paraguay tiene que desarrollarse, crecer. Este es un modelo a ser replicado, no solamente acá, en el este, sino en el sur, en el norte, en todos los puntos cardinales del país que yo creo importante. Bueno, y tenemos que entender que el modelo de cooperativas es un modelo interesante de desarrollo para los pequeños productores en todos los sentidos. Desde el punto de vista de acceso a créditos, desde el punto de vista de compra de insumos, desde el punto de vista de la defensa de la tierra, desde el punto de vista de transferencia a tecnología. Entonces, la parte de financiamiento también. Bueno, y alentarles a que sigan por ese camino. Yo sé que la producción tiene sus altibajos, ¿verdad? Y va mucho en función al clima y a los precios internacionales, ¿verdad? Hemos pasado por cuestiones climáticas. El año pasado, exceso de agua, ahora secas, ¿verdad? Precios internacionales bajos. Y eso fue demostrado en el Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Que ha decrecido. Este señal de que efectivamente los productores hacen a la construcción de un país. Yo creo que tenemos que hablar, ¿verdad? De la palabra complementariedad, ¿verdad? Ser inclusivo, hablar siempre del I y no del O. ¿Verdad? Que yo creo que es fundamental para la construcción, vamos a decir, en el pensamiento colectivo de todos los ciudadanos del Paraguay. Creo que eso, tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo, que es el de trabajar dentro de un marco legal, ¿verdad? Con un marco jurídico que nos brinde el Estado, con todas las garantías, ¿verdad? Y el resto lo hace el productor y lo hace la naturaleza. Agro Expo Copasán. Desde Mingaponá, Alto Paraná. Es organizada por Cooperativa Coopasán.